¿Te ha pasado en alguna ocasión que quieres quitarle un fondo a una imagen, alguna fotografía para mejorar su apariencia, pero no sabes cómo hacerlo? El día de hoy te voy a enseñar pasos sencillos en Photoshop para poder lograrlo. Hola a todos, soy John Ángel, bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube. En este video les voy a enseñar dos formas muy sencillas para poder quitarle el fondo a las imágenes en Adobe Photoshop. Así que si estás empezando, te recomendaría que te suscribas al canal y le deis like al video. Así también me puedes ayudar compartiendo este contenido en tus redes sociales y sobre todo, te recomiendo que te pases por la página web donde hay mucho contenido que te puede ser de utilidad. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la imagen a la que queremos quitarle el fondo. En este caso pues yo ya las busqué, yo les recomiendo que si ustedes quieren buscar imágenes lo pueden hacer por un Blogs, por Prefix o por Google Imágenes. Solamente traten de que sean imágenes que sean libres de derechos de autor para que no tengan ningún inconveniente. Ok, entonces ya aquí en Photoshop lo que vamos a hacer es pasar nuestra imagen aquí hasta donde tengo el más para crear una copia. Y la original, la imagen original la vamos a ocultar. ¿Listo? ¿Para qué? Para trabajar de una manera no destructiva, no daña a nuestras imágenes. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar una herramienta bastante poderosa para, como punto de partida, para quitarle el fondo a este ojeno. Vamos a venir aquí a las propiedades de nuestra imagen. Si de pronto no les sale en esta parte la opción de las propiedades, pueden venir aquí a Ventanas y le dan aquí en Propiedades y ya les tendría que aparecer esta casiquita. Ok, entonces vamos a darle clic aquí a este botoncito de Eliminar Fondo, que es bastante útil y es muy buen curto de partida para que empecemos rápido en este tema de quitarle fotos a las imágenes. ¿Ven que cuando termina el cálculo ya tenemos aquí un recorte? No está 100% perfecto, pero vamos a hacer un 95% y el resto ya lo vamos a hacer de una función manual. Ok, para ver un poquito mejor los detalles que tenemos que quitar, yo les recomiendo que pongan aquí un color de fondo bastante fuerte, bastante chillón, el que ustedes quieran, para mirar estas imperfecciones que tenemos que arreglar. ¿Cómo las vamos a arreglar? Aquí les voy a hacer una aclaración un momentico. Vamos a utilizar en la máscara el pincel. Con el pincel vamos a trabajar los colores, blanco y negro, para ocultar y mostrar información en la imagen. Entonces seleccionamos con la tecla B pincel o venimos aquí al ícono. Para los colores tenemos esta opción aquí, este clic para invertir cualquiera de los dos tonos o con la opción de X también lo pueden hacer. Así que les recomiendo de una vez que se empiecen a acostumbrar a utilizar estos dos atacos. B pincel, X cambiar colores. ¿Y cómo funcionan las máscaras? En las máscaras está color negro, oculta información, color blanco, muestra información. Veámoslo rápidamente. Tengo seleccionado el color blanco. El color blanco entonces me muestra información. Ven, color blanco me la muestra. Color negro, cambio con X, me oculta la información. Simple y sencillo, tener claros estos conceptos es fundamental desde el principio. Entonces ya ahora venimos aquí al desarrollo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues empezar a editar esto. Empezar a jugar con los colorcitos básicamente. Entonces recuerden tener aquí la máscara seleccionada para que funcione. Funcione aquí el pincel. Empezamos rápidamente. Sería muy útil las personas que tengan una tabla digitalizadora a este proceso. Porque esto les va a servir para soltar la mano y pues van a poder hacer las cosas mucho más rápido. Para las personas que no lo tengan, no tengan la posibilidad de hacer una tabla. Pues les recomendaría que se consigan una asistencia económica para que empiecen a soltar la mano, empiecen a desarrollar estabilidad. Y bueno, si se van a dedicar al diseño gráfico de una manera profesional o los están viendo de una forma, como una opción de carrera, pues la van a necesitar. La van a necesitar porque no hay muñeca, no hay túnel del cárpio que aguante la carga tan elevada que le vamos a dar cuando estamos aquí haciendo estos procesos a punta de mouse. Entonces, es muy muy importante que tengan estas herramientas. Aquí en esta partecita, vemos que lo que tenemos que hacer es ocultar información. Entonces nos venimos aquí a la opción de pincel con el color negro. Y vemos, para poder refilar un poquito más este proceso. Aquí ya es lo mismo. Hacer un grande pincel, hacerlo chiquito, darle detallitos. ¿Ven? Esto es muy sencillo, así que esta parte se las voy a mostrar rápido para no aburrirlos. Y listo, entonces ya después de darle una o dos repasaditas a los bordes de la imagen, pues ya podemos decidir si ha sido o le hacemos algún cambio más. Antes de definir, de terminar esto, yo les aconsejo que prueben, miren, o sea, miren acá como se ve en la imagen con varios tonos. Y si ya les gusta, pues ahí, perfecto. Me parece que ya está bien así la imagen, no tiene mayor cosa. Y listo, ya tendríamos entonces la imagen recortada. Podríamos ya borrar el fondo y traerle una imagen. Tenemos una imagen como esta que yo ya tenía aquí preparada. Para poder probar como se ve ya en un entorno real. Cuando la vamos a aplicar, pues algún proyecto, algún cartel, algún flyer, algún volante. Bueno, muchas posibilidades que podemos hacer con esto. Y ven, pues el recorte fue muy, muy sencillo y bastante útil. Obviamente ya el diseño de un cartel es mucho más que esto que les acabo de mostrar, ¿no? Es un modo de ejemplo. Entonces, aquí yo les aconsejo que esta forma para quitar el fondo solo la utilicen en este tipo de casos donde tienen que quitarle el fondo a una imagen, algún objeto, pues como con los bordes muy, muy definidos. Y ahora vamos a subir un poquito el nivel de dificultad. Vamos a pasar a una imagen un poquito más complicada, que es esta que tengo por acá, donde tenemos a esta chiquilla, a la que le vamos a quitar el fondo. Bueno, pues aquí ya tenemos mucho más detalles en los bordes y va a ser un poquito más complicado el tema de limpiar la imagen del fondo a lo que tenemos en la muchacha. Y vamos a empezar de la misma manera que hicimos antes. Vamos a copiar aquí la imagen para no dañarla. Vamos a ocultar la imagen de abajo. Y lo que vamos a hacer ya es trabajar con otra herramienta de Photoshop. Vamos a venir a utilizar, vamos a utilizar la herramienta de selección rápida. Le damos clic aquí en la herramienta y vemos que aquí nos cambió un poquito el menú. Y vamos a darle en seleccionar sujeto. Seleccionar sujeto, igual que antes, él le hace un análisis de ahí de la imagen y pues nos va a limpiar, nos va a seleccionar en este caso solo a la muchacha. Listo, una vez que la tenemos seleccionada, vamos a crear una máscara. Para más o menos hacer lo mismo que se hizo antes, pero esta es otra forma. Creamos aquí una máscara. Y al momento de crear la máscara, pues vemos que también ya se nos hizo el recorte. Un recorte bastante pulido, porque Photoshop ya tiene esa ventaja que nos ayuda bastante para empezar. Y lo mismo, vamos a crear acá un fundito. Un fundito para poderlo ver bien. Pero bueno, como esta imagen es más compleja que la anterior, vemos que hay espacios en blanco. Espacios que no quitó la herramienta de selección rápida. Entonces lo vamos a hacer manual. Vamos a volver a seleccionar esta herramienta, pero esta vez nosotros mismos vamos a seleccionar lo que queremos quitar. En este caso, pues es el espacio blanco. Vamos a aprimir Chip. Vamos a darle también por acá. Chip es para que no se me borre la selección anterior, sino todo me quede como muy parejito, me queda ahí cuidadito. Lo seleccionamos. Listo. Listo. Y listo. Una vez que ya hemos seleccionado aquí las partes adicionales que queremos borrar, pues vamos a ir aquí a la capa de la máscara. Y vamos con el pincel a pintar de negro estas partes. Vamos a hacer el pincel un poquito más grande, porque no lo estamos viendo. Un poquito más grande esta imagen. Lo bueno es que sí está bastante grande y podemos ver muy bien los detalles. Listo. Ok. Control D para salir de la selección. Y vemos que pues ya nuestra imagen mejora bastante, pero aún así tenemos que pulir un poquito estos bordes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ven acá que hay que arreglar bastante. Lo vamos a hacer como les enseñé antes. Vamos a seleccionar el pincel y vamos a ir borrando, borrando todo el borde. Hasta que pues lo tengamos como nosotros queremos. Yo les recomiendo que hagan este proceso cuando, sobre todo para las personas que están empezando. Miren, es muy, es, es cierto, hay muchas herramientas más para mejorar este proceso. Un otro clic y ya está. Pero deben de conocer el proceso. Porque si ustedes se avanzan de un a un Photoshop a un super tutorial que les muestre todas las herramientas así, van a quedar con huecos. Entonces yo les recomiendo que hagan esta práctica. Ok. Entonces vamos a hacerlo. Y igual forma ustedes lo van a ver más rápido. Aquí se me olvidó decirles, el pincel traten de que la dureza esté entre un 0% y un 50%, ¿sí? Para que se difumine un poquito el borde, pero que no sea un corte muy brusco. ¡Suscríbete al canal! Y listo amigos, entonces como vieron, pues es un proceso que de unos 10, 15 minuticos, se hacían una o dos revisiones a los bordes y pues ya los dejamos como queremos. Revisamos que no tengamos así nada feo que nos haya faltado. No creo que así ya está bien. Los huequillos están perfectos. Listo y listo amigos. Ya lo que nos queda es pues crear nuestra composición, guardar nuestra imagen en formato PNG para que nos respete la transparencia. Podría yo en este caso ponerle este fondito. Obviamente ya lo tenía pensado porque pienso hacer un banner con una promoción para la página web con esta imagen. Entonces, lo más aprovechamos para enseñarles cómo le quité el fondo. Y más adelante ustedes la verán en vivo. Pues se vieron, dos formas muy, muy sencillas para quitar fondos en Photoshop, pero muy, muy útiles. Recordemos que porque las cosas de pronto sean fáciles o rápidas, no quiere decir que sean de menor calidad que un proceso completamente diferente y hasta un poco más largo. Para las personas que igual van a seguir en formación y quieren que yo forme parte o que yo los ayude en la formación, pueden suscribirse en este canal, pueden seguirme en las redes sociales y registrarse en mi página web. ¿Por qué les digo esto? Y que es muy importante. A medida que va pasando el tiempo, pues hay que ir subiendo nuestra curva de aprendizaje y este es de los primeros pasos en Photoshop. Los videos que van a ir más adelante trataremos más recursos y trataremos más herramientas que van a ser de muchísima, muchísima utilidad para nuestra vida profesional como diseñadores gráficos. O si solamente estamos aprendiendo por diversión, entonces por ahorita eso diría todo. Recuerden, soy John Ángel, hasta luego.